Cuando yo empecé a trabajar acá, una ventaja grande, el tema de que mi hijo concurría a la escuela, que está en este mismo lugar. Mi nombre es María Paz, tengo 30 años, soy mamá de Felipe. Durante de trabajar acá en Pediatra, trabajaba en El Jaya y tenía un puesto en el Malvinas. El Jaya era camarera, pero se me dificultaba mucho, me trabajaba de noche, entonces me quitaba la oportunidad de estar con mi hijo. En el Malvinas tuvimos la mala suerte de que solamente pedían carritos, los food trucks, así que en ese momento no me daba para hacerme un carrito, así que busqué otra opción. Cuando empecé a trabajar acá, se me abrió la cabeza de ponerme algún tipo de negocio, puro gastronomía. Abrí una parrilla, la cual mi mamá se encargó de las empanadas y nosotros con mi papá, el tema de pollo, juego, todo. Hoy en día estoy trabajando con las dos cosas, está trabajando mi mamá también, mi papá, mi hermano. Y yo sigo con mi trabajo de acá, que solamente tengo una jornada reducida, y eso me proporciona estar mucho más tiempo conmigo. Así es como nos venimos todos los días a la escuela, el cómo nos vamos. Los compañeros entro y me dicen, me viene la mamá del Felipe de pedidos ya. Ahora, es loco porque de algún modo supiste combinar todos los laburos para empezar con pedidos ya, combinándolo con el tema de tu hijo, que es la escuela cuando hablamos que les ponés a estar cerca, es acá nomás. Oí directamente, él entra a 13.30, yo entro a 13.30, yo salgo a 16.30, él sale a 16.50. Y de hecho combinaste, porque el parripollo se te ocurrió también hacerlo un poco por el laburo en pedidos ya, fue como toda una sincronía. Sí, la verdad que fue, no sé si fue la necesidad de trabajo, o la necesidad, y la necesidad de estar conmigo, combinarlo con la familia también, para pasar más tiempo todo junto. Ahí está la parrilla, obviamente está cerrada, vista por la aplicación. Está funcionando bastante bien y mi idea es trabajar un año más en pedidos ya. El año que viene el NENER me lo voy a llevar a Villanueva, lo voy a cambiar de escuela, porque esta escuela es solamente para mujeres a partir de primer grado, así que llevármelo a una escuela allá a Villanueva y otra a la darme para Villanueva. Voy a seguir trabajando un año más en pedidos ya, y ya dedicarme solamente a mi negocio. Voy delegando responsabilidad, voy delegando y ser jefe. ¿Targas con un montón de prejuicios en tu laburo? Porque, primero, por lo que se dice de pedido ya, de la precarización, que te lo voy a preguntar a vos, sin juzgar yo. Y, segundo, por ser mujer y estar en la calle, tener que, primero, ser mujer que maneja, que maneja la moto, que entrega deliveries, que atiende clientes. ¿Te pasa todo eso? ¿Vivís esos prejuicios? ¿Los prejuicios de la precarización? Mucha gente, a lo mejor, no sabe que nosotros trabajamos en blanco, que tenemos sueldos bastante buenos. Una persona que trabaja tres horas gana diez mil, el que trabaja cuatro gana quince mil, y el que trabaja ocho horas con un franco gana treinta y tres mil, como en cualquier otro trabajo. Hay gente que siente vocación para trabajar en las motos, y la gente que es monotributista ganan aproximadamente doce mil por semana. Y, como mujer, la verdad que, apenas empezó la aplicación, como que la gente se sorprendía de que llegara una mujer. Pero, hoy por hoy, éramos tres, cuatro. Hoy por hoy, somos, no sé, veinte, treinta chicas trabajando, así que, como que ya es más domingo, para mí, en mi cabeza, es un día que se va a trabajar mucho. Nosotros, el domingo, lo aprovechamos en mi casa, porque, por lo general, es el día que más se trabaja. O sea, trabajamos todos, hasta las tres de la tarde, y de las tres a las cuatro, hacemos nuestra propia comida, y es el día que ocupamos para las familias. Vamos a hacer el momento del chivo, entonces, porque ya que estuvimos hablando del parripollo, ¿dónde queda? Tenés que decir dónde queda. Y si van al parripollo a comprar ese domingo, para festejar el Día de la Madre, pasa María Paz, y a tu mamá también, a Domasa, le tienen que decir feliz día, por supuesto. Así que, ¿dónde queda? El parripollo queda en la calle Jousa y Gutiérrez, se llama Parrilla Don Cristóbal, tenemos pollos, empanadas, lomitos, lo que usted quiera, lo que esperamos.